¿Buscas un coche nuevo? Entra en CarWow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. CarWow.es, el comparador de precios de coches nuevos. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien por ahí, por aquí en este día lluvioso que me ha tocado para terminar la prueba del Model 3 Long Range, el gran autonomía, nada menos que declarados WLTP 560 kilómetros de autonomía. Un coche eléctrico con unos niveles de autonomía homologada que no son nada comunes en el mercado. Con una batería de 75 kilovatios hora neta. Como bien sabréis, este es el segundo coche al que me subo en lo que se refiere a los Model 3 en todo este tiempo. La diferencia con el que probé anteriormente es que aquel era un Performance y llevaba ya unos cuantos kilómetros encima. Este es un Long Range, un gran autonomía y además está prácticamente nuevo. Cuando yo lo he recogido, tenía el coche unos 600-700 kilómetros de recorrido hecho. Prácticamente nuevecito, como digo, y la verdad es que se nota. Aquel estaba bastante más trillado que este y este la sensación, y voy a empezar por ahí la reflexión, el aspecto que me da, es que es un coche que está mejor hecho, que es un coche que tiene más calidad de construcción, pero esto es una cuestión puramente, yo creo, que tiene que ver con el kilometraje que se ha hecho. Sí que es cierto que está todo más nuevo, pero también es cierto que eso que transmite, aparte de ser un coche más nuevo, me da la sensación que tiene que ver con que está mejor hecho realmente. Por los acabados, por los detalles en las juntas, porque ya no hay fallos garrafales como había en aquella unidad, por cosas como el asunto de las puertas, que para mí sigue siendo un tema que no está del todo bien resuelto, pero quizá ahora no está tan mal como estaba en aquellos tiempos. En definitiva, hay muchos detalles en los que este coche parece que me transmite una sensación de calidad. Hablo desde un punto de vista puramente subjetivo, no he tenido tiempo de colocarle el sonómetro, pero también tengo la sensación de que esta unidad es menos ruidosa que aquella que probé. Así que si me preguntas si Tesla ha mejorado desde la prueba que hice del Model 3 Performance hace ya tiempo, pues la respuesta es que yo creo que sí, sí que ha mejorado, lo cual es muy bueno, es una muy buena noticia. Ahora tenemos el asunto de que los coches que vienen a partir de ahora a España y a Europa en general van a estar fabricados en parte, algunas tiradas en China, a partir del restyling del coche, del primer cambio importante que ha tenido el Tesla Model 3 en cuanto a estética y equipamiento, que por cierto ha subido un poco el precio, ¿no? Me comentaban unos 300 euros más o menos va a ser el precio definitivo, el aumento en el Model 3, pero esta no es una unidad china, entre comillas, lo de China, no, esta es una unidad que viene, sigue viniendo en marco de Estados Unidos. Así que bueno, empezando por ahí por el asunto de la calidad, la verdad es que es un buen punto de partida el hecho de que el coche aparentemente esté mejor hecho que estaba aquel Tesla Model 3. Un coche que ya con el tema de la autonomía y teniendo en cuenta que vamos sobrados de caballos y por lo tanto de capacidad de aceleración, no os voy a marear mucho con eso, pues la característica principal que tiene este coche es lo bien que aprovecha la energía que tiene acumulada en sus baterías, ¿no? En eso Tesla yo creo que no hace falta que lo diga yo, que descubra nada si digo que es una marca líder en ese aspecto y sus coches generalmente están entre los primeros, yo no creo que haya ningún coche con este nivel de prestaciones, tamaño y peso que tenga una autonomía y un consumo inferior a este. Así que creo que hay un coche en términos absolutos que tiene un consumo inferior a este que es el Renault Zoe, este coche tiene declarados como un consumo combinado 16 kWh a los 100, lo cual es una cifra ya bastante buena. Con un Renault Zoe puedes estar un poquito por debajo pero no tienes lógicamente ni la potencia ni de largo que tiene este vehículo ni tampoco la batería, son 75 kWh útiles contra 52 del Zoe y además con el extra de la red de supercargadores, ¿no? Todo eso hace que este Model 3 pues sea posiblemente el arma definitiva para viajar, así como el Model S en lo que se refiere a la posibilidad de utilización de un coche eléctrico para poder hacer grandes recorridos. Tenemos algunas de las baterías más grandes del mercado, tenemos los menores consumos del mercado, tenemos con diferencia la mejor red de recarga que hay en el mercado, con lo cual hay una gran diferencia entre Tesla y el resto actualmente que se intentan poner al día marchas forzadas poniendo cargadores en concesionarios, poniendo redes como la Ionity en la que están algunas de las principales marcas europeas incluida Ford, pero todavía les queda para ponerse a la altura de Tesla en ese aspecto. Con este coche, haciendo todo clase de usos he circulado por ciudad, por circunvalaciones, he hecho viajes largos, dos viajes de 300 kilómetros con él y no he tenido que estar preocupándome del tema de la autonomía e incluso un viaje además muy interesante por carretera de montaña, un viaje largo, 75 kilómetros a ritmo pausado, carreteras interiores que se iban cada vez más complicando con curvas, puertos de montaña, etc. En ese trayecto, en el trayecto de vuelta, he llegado a hacer 12 kilovatios hora de consumo, más o menos 17-18 a la ida, o sea, se me ha quedado en un consumo medio de poco más de 13 y medio, 14 kilovatios hora, en trayecto de la vuelta, es un consumo muy muy bueno, teniendo en cuenta, bueno, que tampoco he ido pisando huevos, o sea, he ido a la velocidad normal de una carretera actual nacional, 80-90 kilómetros por hora, en ocasiones algo más rápido, en ocasiones algo más lento. En autovía, unos 120-130 máximo, antes de que salten los radares, te puedes encontrar con consumos entre 17 y 19 kilovatios hora de consumo en esta unidad. Y en ciudad depende mucho, pero va a estar variando entre los 15 y los 18, siempre hablando de un uso habitual. Si vas despacito, si vas suave, si vas haciendo circunvalación, es perfectamente factible bajar a los 12 kilovatios hora, incluso 11, en ciudad conduciendo de manera suave. Lo he podido ver de forma consistente en la conducción. Así que en el asunto de los consumos, muy bien. En el asunto del comportamiento dinámico, sigue siendo un coche muy interesante, a día de hoy no voy a descubrir nada nuevo, os lo voy a demostrar, es un coche que tiene una dirección muy directa, especialmente en el primer toque, en los primeros grados de giro del volante, tenemos una capacidad muy grande de cambiar de dirección y eso hace que el coche tenga esa característica de que ayuda a incorporarlo en las curvas. Los vehículos eléctricos tienen una masa muy grande que desplazar, pero este Model 3, con esa característica de tener una dirección con poca dismultiplicación, al menos en el primer golpe de volante, lo que te ayuda es inscribir el coche en la curva de una manera muy precisa y ágil si eres capaz de acostumbrarte a la utilización de esta característica que tiene. Quizá en curva larga esto pueda acabar volviéndose en contra, no sea lo más apropiado, pero para hacer una conducción deportiva, o al menos el Model 3 es un coche que tiene claramente un tacto de conducción deportiva. Y esto es así porque junta a una dirección bastante directa, como estáis viendo, una suspensión bastante firme que contiene mucho, mucho el balanceo del vehículo. No es desde luego un vehículo de corte familiar en lo que se refiere a las características de conducción, sino que va bastante más allá y lo podemos considerar sin ningún tipo de tabú. Un vehículo deportivo en cuanto al comportamiento dinámico que viene coronado, además estamos hablando de una suspensión dura, ojo, este no es un coche fofo ni blando, sacude bastante en el interior cuando pasamos badenes, etcétera, ojo con eso. Y además con el hecho de tener esa dirección directa y que el coche balancee muy poco, puede ser un coche muy apropiado para hacer una conducción deportiva. Coronado, como digo, por unos neumáticos Michelin Pilot Sport 4, que es lo mejor que hay en el mercado. Además unos neumáticos que están diseñados específicamente para Tesla, para que estos Pilot Sport entiendo que ayuden un poco a mejorar la dinámica en lo que se refiere al rozamiento y por lo tanto reducir los consumos e igualmente la sonoridad, que en un vehículo eléctrico es algo muy importante. Como he venido contando en las redes sociales, el gran debe que hay en los Tesla Model 3 es el asunto de la calidad y la capacidad de los frenos. De hecho, por indagaciones, sé que hay varias referencias a la hora de montarles pastillas y a la hora de montarles discos de freno y según la unidad que te lleves del Model 3, te vas a llevar un coche de 45, 50, 60 mil euros con una frenada absolutamente mediocre o te vas a llevar una unidad con una capacidad de frenada ya muy buena, en la que en la vertiente más deportiva y especialmente las versiones Sport, en las versiones Performance, se ha revisado y ahora sí frena y resiste la fatiga de los frenos como debería. Recordad que en los inicios Tesla reconoció que este coche tenía un problema con la distancia de frenada y no solamente tenía y tiene un problema con la distancia de frenada, ahora ya no como digo, sino que además este coche tenía el asunto de que los frenos desfallecían a toda velocidad. Era un vehículo en el que en varias frenadas fuertes ya tenías aquí el carterito diciéndote que los frenos estaban recalentados. Esto ha ido mejorando, como digo, depende de qué referencia te pongan de pastillas y de discos y es interesante saberlo antes de comprar el coche, si es posible, si no vas a comprar una versión Performance. Relacionado con esto, el tacto del pedal de freno me gusta mucho, es muy bueno ahora mismo, es un tacto de pedal de freno duro y consistente, por ahí muy bien. Supongo que también está relacionado con el hecho de que estoy conduciendo una versión nueva, una unidad nueva y está todo como muy virgen y muy fresquito para poderle sacar el máximo partido al coche, o sea que por ahí muy bien. A nivel de conducción, como digo, el hecho de tener una carrocería que balancea poco, una dirección directa, un centro de gravedad muy bajo con unas reacciones extraordinarias, como le pasa a la mayoría de los coches eléctricos, yo creo que las reacciones que tiene son muy de coche eléctrico, son reconocibles, los coches eléctricos buenos, por decirlo de alguna manera, se comportan parecido a este, por ejemplo me viene a la cabeza un Kia Niro, que dirías está un poco en las antípodas, si coges un Kia Niro, le bajas el centro de gravedad todavía más como ocurre con este, le pones una dirección más directa y una suspensión más dura y más ambiciosa, tenemos un coche con un comportamiento muy parecido en el que sí que noto ciertas inercias y ciertos deslizamientos que contrastan un poco con esa agilidad que tiene a la hora de entrar en la curva con el primer toque de volante, pero en definitiva es uno de los coches eléctricos, resumiendo, más brillantes que hay en cuanto a conducción deportiva. Hablando de eso, el asunto de la regeneración de la frenada, cada vez tengo más claro cuanto más conduzco coches eléctricos, que eso de tener unas palancas e ir pudiendo aquí modular la frenada e ir trabajando con las palanquitas, para mí cada vez tiene menos sentido eso, no hace falta y de hecho lo primero que hago cuando me subo a un coche eléctrico es quitarle completamente la regeneración, si tiene las palanquitas lo que hago es que cuando salgo por un carril de deceleración o tengo que frenar, a veces las aprovecho para utilizarlas porque me aburro por jugar a ver cuánto decelera, pero es que no es nada que no se pueda hacer con el pedal de freno, si sabes modular bien, al final vas a tener la misma regeneración y no tienes que estar tocando nada, simplemente lo haces con el pie y el one pedal este famoso bajo mi punto de vista me vais a permitir, pero no sirve para nada, salvo que seas un taxista que te pasas el día metido en la ciudad a velocidades medias de 20 km por hora, se puede sacar la misma recuperación de energía simplemente con el pedal de freno y sin tener que complicar las cosas, de hecho este coche tiene dos modos de regeneración, alta y baja y a mí lo único que le echo de menos es que tenga uno que fuera a vela, es decir que no hubiera regeneración, puedes poner la palanca en punto muerto, yo aprovecho mucho las inercias especialmente en coches como estos también paridos aerodinámicamente que tienen mucha capacidad de deslizamiento, me resulta extraño que Tesla no haya decidido ponerlo, pero hubiera estado muy bien, curiosamente sí que tiene una cosa que son los tres modos distintos a la hora de circular a muy baja velocidad y esto es una de las cosas que marcan la diferencia con otros coches eléctricos porque es muy importante el tacto a baja velocidad en un vehículo eléctrico, bueno cosas que me gustan más bien poco del Tesla Model 3, no entiendo estos tiradores de un Renault 4L para abrir las puertas y luego un tirador eléctrico que está muy bien, no podía existir algo intermedio, no lo acabo de entender muy bien, luego el diseño del volante tan minimalista pues me van a permitir pero no, me espero algo más, aunque realmente el tacto y el grosor del volante es muy apropiado, el hecho de que tengamos que manejar cosas como el limpia parabrisas con la pantalla me parece absurdo teniendo en cuenta que además la pantalla de tarde en tarde se cuelga pues puede resultar, acaba resultando un problema. Este Tesla luce mejor y los fallos flagrantes de fabricación de aquellas primeras unidades que saltaban a la vista ya no están, sin embargo sigue siendo un coche de contrastes entre lo que está bien hecho o muy bien hecho y aquello que canta, como el acabado de la parte trasera de los asientos, la calidad de la moqueta en zonas como el maletero o el remache en determinadas juntas o sagras. Las puertas siguen cerrando peor que las de un coche con puertas de acero y el sonido al hacerlo es pobre. El espacio en el interior es bueno para cuatro ocupantes con la salvedad de que serían aún mejor si se pudieran meter los pies bajo los asientos, algo llamativo, aún y así a nivel de cotas este coche es bueno. La plaza central trasera es minúscula en anchura pero no así en longitud para las piernas y en general y como pasan muchos coches eléctricos atrás vamos a llevar las piernas algo más flexionadas de lo normal ya que la banqueta está muy cerca del suelo lo cual hace que nos cansemos antes en viajes largos. El espacio para cargar es muy bueno, entre el pequeño maletero frontal de 117 litros y el trasero de 425 tenemos donde dejar el equipaje sobradamente. El Tesla Model 3 actual frena perfectamente aunque no destaque especialmente en este apartado en cifras de distancia de frenada pero es seguro y confiable. El tacto de freno además de esta versión probada es muy bueno. Entonces ¿dónde está la queja? Está en que los frenos se pueden fatigar por sobrecalentamiento muy rápido en determinadas versiones de fábrica y esto está muy lejos de lo esperable por las prestaciones y el precio que tiene este coche. Si se contempla desde el punto de vista deportivo estas unidades tienen una capacidad mediocre. Si se contempla como un coche normal no vas a tener absolutamente ningún problema en la inmensa mayoría de las situaciones. Tesla fía buena parte de su éxito a unas pocas cosas cruciales. El sistema de propulsión donde marca la diferencia, los supercargadores y el denominado autopilot que realmente no lo es y que acumula desde hace años retrasos sobre precios y promesas incumplidas. También me llama la atención la poca luz que hay en el interior e igualmente el alumbrado exterior tampoco es su fuerte. Mediocre respecto a competidores alemanes. Le faltan elementos de equipamiento que en otros coches de este precio sí están. Algunas de estas mermas que tenía como un cargador inalámbrico para el móvil, cámaras para ayudar al aparcamiento ya vienen en la nueva versión. Otras como la ventilación en los asientos no vienen todavía aunque sí tiene calefacción curiosamente en todos. El próximo Model 3 incorporará ventanillas laminadas para mejorar la acústica en el interior, para eliminar el ruido. Anda que no me han caído críticas por decir esto del Model 3 y es algo que canta y que salta a la vista. Veremos cuánto mejora en insonización, qué bien le va a venir. Y además también va a añadir una bomba de calor para mejorar el sistema de calefacción y por ende la autonomía. Buena noticia. Tiene cuatro años de garantía 80.000 kilómetros y también ocho años o 192.000 kilómetros para la batería que está muy muy bien. El Model 3 aún y con sus detalles y particularidades que no van a cambiar está entrando en una época digamos de madurez interesante y sigue siendo uno de los mejores coches eléctricos que hay en el mercado. Si le añadimos los supercargadores los teslas son los mejores. Mi conclusión final es que la conjunción de virtudes puede compensar en buena parte sus defectos que también los tiene como te he estado explicando tras esta segunda revisión. Es un coche de hecho difícil de explicar por los contrastes grandes que hay entre lo bueno y lo malo pero al final si me preguntas las sensaciones que me deja al devolverlo son más positivas que negativas. Eso también sin ninguna duda. Una manera muy precisa y ágil si eres capaz de acostumbrarte a la utilización de esta característica que tiene.